Ahí está este tema y en otro de los temas que se le preguntaron al alcalde, al fiscal Ricardo Iván Carpio es sobre este asesino serial que también pues levanta los focos rojos, ¿no? Parte mucho de información que ya se había publicado en medios internacionales pero también un reportaje que había hecho Z hacía dos, tres semanas y que pues había pasado desapercibido al menos mediáticamente o al menos en la sociedad ¿Por qué? Porque los asesinatos son a personas, lo dice el propio fiscal, vulneradas o vulnerables donde no pareciera, donde si eres trabajador o trabajadora sexual o si eres persona en contexto de migración y te asesinan pareciera que no vale lo mismo tu vida, ¿no? Entonces escuchemos qué es lo que dijo el fiscal Ricardo Iván Carpio sobre ese tema Los que, por supuesto, ¿no? Se hicieron unos trabajos de cruce de información, de analítica, de inteligencia por parte de nuestro área de investigación de homicidios en conjunto con estrategias de la institución y se encuentran correspondencias de modos operandi de circunstancias que ocurrieron de que es un sujeto sociópata, que es un sujeto que ataca en este caso a personas en condición de vulnerabilidad en solitario y que las conduce con engaños a estar en una ocasión que le permita agredirlas en su integridad bajo el mecanismo de mantener una actividad privada con estas mujeres hemos tenido las estrategias necesarias para neutralizar ya este tipo de actividad y seguramente en muy poco tiempo podríamos estar informando la situación de que se encuentra este sujeto detenido y vinculado a un proceso penal en su contra Por el momento, por cuestiones de estrategia justamente y aspirando al resultado al que nos comprometemos es que igual dar los detalles de estos eventos nos alertaría al sujeto en cuestión de que se trata de su persona pero sin lugar a dudas lo vamos a detener y lo vamos a trasladar hasta Tijuana para que se quede Bragan Rivera es el nombre de este individuo el presunto responsable inocente en tanto no se determina su responsabilidad según el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales el cual según lo que se ha logrado recabar u obtener es el presunto responsable de al menos tres ataques hacia mujeres con mujeres con las mismas características con una apariencia muy similar un modo de operación de este individuo originario de los Estados Unidos muy similar también y ya cuenta con un mandamiento judicial según lo que comenta el fiscal Ricardo Iván Carpio uno de ellos pero de estos tres casos se presume que podría haber más Jorge Sí, es un asesino serial ya se han registrado otros y que muchos también tienen que ver con originarios de Estados Unidos pero también en Mexicali sucedió en su momento por allá de inicios de la década de 2010 previo también asesino de mujeres trans que trabajaban en bares y en algunas esquinas de la zona centro del tango mexicalense poco se trabaja, ¿no? o sea, qué bueno que sea este pronunciamiento del fiscal Ricardo Iván Carpio entendemos que la investigación tiene que ser sigilosa más cuando no se debe de alertar al presunto responsable sin embargo, ya lo que se debe de comunicar es priorizando a las víctimas o a las futuras víctimas, perdón no, es algo que no se puede manejar con tanto sigilo Jorge, recordarás que en 2010, 2011 cuando se dio estos casos en Mexicali no los escuchaba el fiscal Rommel Moreno Manjarres en ese entonces al cual querían invitar de nuevo a dirigir la fiscalía que bueno que no lo hicieron tenía repulsión homofóbica, ¿no? el fiscal sí, tenía una repulsión homofóbica bueno, así que sí se puede sí, sí, sí se puede sí, sí, sí no empieces no empieces no empieces el fiscal era homofóbico ajá o sea, por las formas en las cuales él hablaba o transfóbico, ¿no? por las cuales él incluso refería sobre estos asesinatos sí, era más allá de de acá la cámara, acá la cámara, Tony acá la cámara acá la cámara sí gracias, Tony más allá de esta situación recordarás que en 2011 debido a que no se les atendía debido a que el fiscal y toda la estructura de la Fiscalía General del Estado entonces Procuraduría General de Baja California no los escuchaban los y las tomaron decisiones y sus propios protocolos las mujeres y hombres que se dedican al sexoservicio o que se dedicaban en ese entonces al sexoservicio en la zona centro de la ciudad pegaron fotos de estos individuos que lograron identificar los sellas y ellos pegaron letreros para que tuvieran cuidado y que si los veían en la zona centro de la ciudad no se subieran a sus carros dieron ciertas características de estos sujetos y establecieron mecanismos para evitar que brindaran algún tipo de servicios fuera de la zona del centro de la ciudad identificaron carros que de los presuntos autores de estas agresiones diseñaron todo un sistema sin saber cómo diseñar un sistema para protegerse esto ante la indolencia de la autoridad hoy en día por lo menos vemos un reconocimiento del fiscal el cual deja claro si hay un adhesivo serial si es una persona que vive en otro en otro país que en Estados Unidos que cruza de manera recurrente pero ya tomamos todas las medidas y como dices Jorge si bien es importante la detención es muy importante capturarlo la prioridad es proteger a las posibles víctimas que ya se sabe más o menos dónde dónde opera este individuo que era la zona de la delitas del Hong Kong toda esta zona de tolerancia que hay en el municipio de Tijuana y quienes terminan dando toda la información incluso la propia investigación son las mismas trabajadoras y trabajadores de de estos establecimientos a complacencia de los dueños o sea la forma en que se ha asesinado recordarás este feminicidio que ocurrió que fue hace un año creo o menos de dos años en el en el este motel que se encuentra en costado de las delitas donde también era un hombre originario de Estados Unidos y que con una con un cuchillo la degolló que fue videograbado y fue a complacencia de todos estos bares y antros de Tijuana que hablamos de la zona norte donde por ser patrocinadores de campaña se les deja hacer absolutamente todo y donde no hay una vigilancia donde tienen ellos equipos de seguridad pero más son sacaborrachos que realmente preventivos o de contención de la violencia que ahí se genera y de feminicidios que después terminan siendo ¿no? al igual que en estos cuarterías hoteles moteles de toda esta zona que le llaman de tolerancia pues pareciera que es tolerancia de la violencia y además pasa lo mismo lo que comentabas en la capital del estado que hasta ahorita se hace un protocolo para los policías y los policías que trabajan en esta zona y no anden deteniendo a mujeres o hombres trans en esta misma zona y fíjate no curioso bueno no curioso no preocupante sabemos que todo este tema del sexoservicio hay mucho machismo en el mismo es evidente pero tanto de las personas que llegan a recibir el servicio que buscan el servicio pero también como tú lo comentas Jorge de los dueños que no solo explotan porque al final de cuentas como lo quieren establecer es una explotación de carácter sexual sino que además no les interesa realmente el bienestar en ningún sentido de las propias mujeres y permiten que se cometen este tipo de agresiones en ese caso hubo una situación de asesinato y por eso la autoridad intervino y por eso pues rompieron todo para poder buscar o dar solución a este tema pero cuantas veces no ocurre que mujeres que se encuentran atrapadas en este tipo de servicios o este tipo de trabajos entre comillas trabajos bueno no se pueden considerarlo algunos sectores incluso si lo consideran terminan por ser desechables también en este aspecto y que no importa que las golpeen no importa que las agredan pero todo este tipo de conductas todo este tipo de acciones permisivas terminan en esto concluyen en asesinatos concluyen en feminicidios concluyen en violencia concluyen uniendo al sistema que ya tiene que estar acabando esta visión de normalizar este tipo de acciones